Didac, si ya estás aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Perfecto, Didac. Didac Lee, muchas gracias por estar en el show y es un honor y un placer tenerte. Igualmente, el placer es mío. Gracias al coronavirus, creo, que te llamé o hablamos la semana pasada de una entrevista. Sí, la semana que viene. O sea, hay una oportunidad ahora para todo el mundo. Y Didac, para los que no te conozcas, ¿puedes introducirte cuál es tu background y dónde estás actualmente? Bueno, yo soy Didac, soy de Figueras. Mis padres son de Taiwán, chinos de Taiwán. Yo llevo en el mundo emprendedor desde los 21 años. Estoy hace unos cuantos ya. Durante este tiempo, pues, he fundado diferentes compañías en el sector tecnológico. A día de hoy, las compañías que he fundado y de las cuales sigo siendo, pues, unos principales accionistas. En algunas participo más, en algunas menos. Pues, en conjunto, pues, sumamos unas... Entre unas 700, 800 personas, más o menos. Unos... Más de 200 millones de facturación. Y, bueno... Y desde hace unos cinco años, pues, estoy gestionando, junto a otros tres socios, un fondo de inversión, Caldana. Y también, a título personal, pues, hago inversiones como Business Angel. Yo creo que esta es mi... Mi tarjeta de presentación. Ah, bueno. Y desde hace diez años, si se me olvidaba, pues, soy directivo del Barça, llevando la parte digital. Felicidades. Didac, primeramente, invito a todo el mundo a seguirle en Instagram, que tú cortas... ¿Cómo es la cuenta? Didac Lee, supongo. Sí, sí. Me parece que soy el único Didac Lee del planeta. Pues, Didac Lee... Y, aparte, es... No es un tema de... Se muestra lo que hace, sino, aparte, los deportes de como... ¿Cómo se llama? El tema del quad. Ah, sí, quad, Fuji. Sí, los deportes de aventura, en general. Me encantan, ¿no? Y buceo. Y, aparte, pues, la cuenta... Una pregunta. ¿La cuenta la llevas tú toda? ¿Discúpame? La cuenta de Instagram. Si la llevas tú, ¿te ayudan? Hombre, pues, por eso, que la llevo yo. Felicidades. Hostia, lo haces muy bien. Y, aparte, yo aprendo de... Compartes cosas de risa, ¿no? Y ahí le he cogido a una... Y eso es muy bueno. Didac, yo no sé si te acuerdas la primera reunión que tuve contigo, que fue en el taxi. Bueno, primera y única. Y me dijiste... Primera y única, la verdad. Me dijiste un Hassler. Hostia, tío, me sentí ese día... Didaclin, vas a estar con él, yendo para la estación con... Hostia, qué honor, ¿no? Y muchas gracias. Y después de unos años, también me hace ilusión tenerte hoy con la gente de Finders League porque tu hermano nos ayudó mucho a crecer. Y crecimos en incubio y me acuerdo que tu hermano nos decía capéis, capéis. Y entonces, trading no había ni empezado. Y estaba ahí... O sea, que para mí... Muchas gracias porque me hace mucha ilusión ser parte de la comunidad y que tú y tu hermano nos habéis ayudado mucho. Y eso es un honor. Un placer. Didac, cuéntanos cómo... Para empezar, ¿cómo ves la oportunidad del corona para las startups? Y tu punto de vista, como persona, ¿cómo lo ves que va a afectar a todos? Bueno, el... Yo creo que estamos viviendo una situación bastante crítica como si estuviera en una guerra. Yo espero que esto sea lo más parecido a una guerra que nuestra generación tenga que vivir. Y esta guerra, pues, no es contra otros países ni contra otras personas, sino que es contra un ser invisible, ¿no? En el corona, pues, afecta a todo el mundo de forma totalmente desigual. Lo entiende de países, de fronteras, de religiones, de razas, nacionalidades, sino que es algo contra el ser humano. Entonces, claro, estos días podemos observar situaciones de todo tipo. Gente que lo está pasando muy mal, desde el punto de vista empresarial, gente, pues, en que por contra le está funcionando bastante bien, porque esta situación, pues, le favorece. En el caso de las startups, a mí me gustaría pensar que el hecho de haber sido toda la vida, estado toda la vida en economía de guerra, a nosotros nos coge, pues, quizás de forma, o sea, nos sorprende menos. En el sentido de que las startups desde siempre han ido a cortar todos los gastos innecesarios, eliminar toda la grasa que hay organizativa, eliminar todos los procesos innecesarios, ser lo más eficiente posible con la caja. Entonces, en ese sentido, soy optimista, si bien no hay que dejar de lado que en estas situaciones hay dos tipos de startups, bueno, hay varios tipos de startups, pero hay dos grupos, los que tienen las necesidades de caja cubiertas porque o bien levantaron una ronda, porque o bien ya generan caja positiva contra startups que les ha pillado pues antes de un proceso de fundraising o con problemas de caja, ¿no? Por supuesto que esto se vive de forma diferente, ¿no? Pero dicho eso, cuando yo comparo, ¿no? Pues las diferentes, los diferentes entornos en los que estoy, pues yo observo, ¿no? Pues que hay realidad, o sea, la gente que estamos en el mundo startupero, pues nos resulta pues mucho más natural, ¿no? Esta situación, dentro de lo mal que uno puede estar, Tampoco quiero trivializarlo, ¿no? A mí, felicitarte también porque creo que desde Inspirit, que es una empresa que eres fundador, estáis haciendo algunas acciones, si nos puedes comentar y... Claro, claro, en estas épocas intentamos colaborar lo máximo posible, yo personalmente estoy involucrado en dos iniciativas, una no la puedo explicar aún, pero ojalá salga, todo tiene muy buena pinta, pero si sale, pues puede ser algo bastante relevante, y luego, pues otra iniciativa que hace poco pues se ha publicado a través de Fios, que es unas compañías en las que soy el fundador, soy parte del equipo fundador, junto a otros socios, pues estamos muy involucrados con la comunidad de makers, el coronavirusmakers.org para producir junto a 13.000 voluntarios material sanitario para estos días, ¿no? Esto es algo pues que es muy, que es precioso, pero cuando estas iniciativas donde el objetivo no es algo económico, sino que genera un impacto más trascendental, ¿no? Y que puedes ayudar a otra gente, pues realmente es fantástico, ¿no? Qué bueno, y felicidades por las iniciativas. Aparte, lo que me gusta es que todo el mundo sabe que Didactly es de figueras. O sea, cuéntanos y todo, pues desde la tienda pequeñita a los restaurantes que vas, ¿no? que siempre intentas... Figuera, ¿sabes? Te da ya la fuerza del ayuntamiento. O sea, ¿te ha padrinado? Cuéntanos un poco. Bueno, mi familia fue una de las primeras familias no caucásicas que llegaron a España pues hace ya 50 años. Pues como te puedes imaginar, cuando yo nací, mis padres fueron la primera pareja asiática de la provincia de Girona. Yo durante mucho tiempo pues yo pensaba que era el único chino del planeta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la ciudad de Figueras me ha tratado a mí siempre de forma fabulosa, ha tratado a mi familia con muchísimo cariño y quizás por eso pues me siento pues tan apegado, ¿no? a mi ciudad que es donde nací, donde crecí y donde vivo actualmente y de aquí pues estoy la mar de contento, ¿no? De poder estar aquí. Siempre estoy entre Barcelona y Figueras y claro, y siempre me han tratado muy bien, ¿no? No hace falta que hagan nada más, ¿no? Yo me siento ampliamente pues siento el cariño, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Qué bueno. Didac, yo sé que tú también empezaste desde abajo, o sea, ahora te podemos ver pues ahí en la cumbre, ¿no? Pero si nos puedes decir yo sé un poco tu historia, tu primer proyecto emprendedor, ¿cómo fue? Y yo creo que, bueno, que salen algunos hombres famosos de la actualidad emprendedora, ¿no? Claro, mira, yo estaba estudiando en la universidad desde pequeñito pues mi gran sueño era, bueno, mi gran sueño era ser futbolista del Barça, eso de entrada. ¿Casi? Bueno, no, de casi nada, o sea, no se parece a nada, hay mucha distancia, pero bueno, siempre ser futbolista y ser directivo no está mal, no está mal, ¿no? Y entonces ese era mi gran sueño, pero rápidamente me di cuenta que nunca se jugaría, bueno, no podía jugar ni en el equipo el cole, ¿no? Entonces, ya desde pequeñito mi otra gran afición era la tecnología y esto fue debido a los dibujos de Mazinger Z, ¿no? Me pasaba todo el día mirando Mazinger Z y estaba flipado, ¿no? Yo con 4 o 5 años veía esos robots, decía yo de mayor quiero hacer esto, de hecho, soy un gran aficionado, colecciono figuras de Mazinger, estos ya son fabulosos, ¿no? Pues para aumentar mi colección y dedico pues un poco de tiempo todavía pues a mirar y a rebuscar. Entonces, yo a través de la tecnología lo más partido que había para entonces era la informática desde los 10 añitos pues con un Commodore 64 64Ks, K-bytes, que esto pues mucha gente que nos oye, estás para ti también que tienes pinta de ser más jovencito, pues igual no suena de nada, ¿no? Pero, claro, eran los ordenadores que había cuando yo era pequeño, con 64Ks, pues me dedicaba a programar, hacía mi software y tenía clarísimo que quería ir a la universidad a estudiar ingeniería informática. Esto es algo que yo he tenido claro desde toda la vida, ¿no? Lo que ocurre es que uno empieza con algo que cree y cuando estuve en la universidad pues me di cuenta que realmente a mí lo que me gusta es hacer negocios basados en la informática, más que ser ingeniero informático. Entonces, me fui de la universidad a los 2-3 años y fundé mi primera empresa a los 21. Era una empresa, era una franquicia, ¿no?, de acceso a internet que era, pues, era una franquicia del grupo Intercom. Ahí tuve la fortuna de conocer a Nacho González Barros, Antonio González Barros, Pintuagueras y otras personas fabulosas, ¿no?, que me crucé en su camino y ellos se cruzaron en el mío. Y así, con 21 añitos, pues fundé mi primera compañía en un pisito en Girona. Mis padres cabreadísimos porque dejé la carrera, no tenía un duro, estuve durmiendo en el almacén de la oficina durante tres años. Entonces, esta empresa era de acceso a internet, lo que equivale hoy en día, pues, como lo que serían las conexiones ADSL, para tener lo más parecido, ¿no? Pues, tú pagas una cuota de 20 euros y tenías acceso, pues, a internet, al correo electrónico, a través de unos modems, ¿no?, que eran unas máquinas que se conectaban en el ordenador y hacían unos ruidos muy raros y podías entrar a la primera versión de la web al correo electrónico. Era algo mágico, era algo fabuloso. Entonces, con esta compañía fue la primera que hice, me costó, pues, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Estaba todo el día metido ahí, no salía de la oficina, literalmente dormía en la oficina, tenía una habitación y dormía ahí. Entonces, poquito a poco, pues, los números fueron saliendo, llegué al break-even de caja, aprendí un montón, ¿no?, a usar eficientemente la caja, ¿no? Dicen que la necesidad enseña más que la universidad y yo, pues, en eso tengo un doctorado, ¿no? Y entonces, cuando empecé a ganar algo de dinero, pues, rápidamente, pues, invertí creando otros nuevos proyectos, ¿no?, que algunos fueron bien, otros fueron mal, ¿no? y así, después de estos años, pues, a día de hoy, la foto, pues, es un poco distinta, ¿no? Pero, los comienzos son lo que uno recuerda, ¿no?, con más afecto. Me gusta mucho la necesidad de enseñar más que la universidad. O sea, que voy por buen camino, ¿eh? Porque yo no he dormido en la oficina, pero casi, casi, solo para ponerme en contexto de... Pero bueno, llevas el pijama puesto, ¿no?, veo. ¿Cómo? ¿Perdona? Y llevas el pijama puesto. No, hostia, gracias, no, he puesto mi mejor camisa y voy con papas, después te enseñaré el test que me, el stand-up test que me he hecho. Ah, muy bien. Ah, pensaba que ibas con pijama. No, gracias, gracias por la broma. Era mi mejor camisa, pero bueno, te la acabas de cargar. Es muy chulo, hombre. Está bien, pareces un jaboyano, hombre. Gracias. La necesidad enseña más que la universidad. Para ponernos en contexto, ¿cuánto tardaste de que tu start-up fuera de iniciarla a que empezara a ir bien y pudieses hacer alguna inversión? Porque nos creemos que es fácil. Hostia, yo me veo la peli de Steve Jobs y digo, ya está, tío, ya está. Cuéntame un poco desde la evolución realista. Yo creo que yo tardé unos... A ver, aquí hay muchas formas de verlo, ¿eh? Yo cuento el break-even de caja. Eso es poder comer arroz. O sea, eso es no pagar, no pierdes dinero. Vaya. No pierdes, o sea, puedes pagar las maneras, puedes pagar la oficina, puedes pagar sueldos, oficina, los gastos. y bueno, y aún estábamos ahí, porque teníamos... Pero no podía pagar aún los gastos de franquicia que tenía. La gente del grupo Intercom siempre me trabó todo de maravilla, ¿no? En ese sentido y me ayudó un montón para financiarnos. Pero yo creo que tardé unos... Ponle unos 18 meses, más o menos, año y medio. Año y medio tarde, más o menos. Lo cual, claro, a diferencia de hoy en día, pues no existía inversor, el concepto de inversor, de Business Angel, tenías que hacerlo todo a pulmón, ¿no? Y quizás por eso yo era muy sensible a la caja, ¿no? Yo creo que yo lo he sido siempre toda la vida. Eso te marca, ¿no? Cuando no tienes dinero y tienes gente, tienes que pagar las nóminas. Ostras, las... la imaginación de optimización de cajas se dispara, ¿no? O sea, teníamos todo segundo a mano, comprábamos lo que podíamos, o sea, ahorramos de forma salvaje. Claro, cosas que ahora, que muchas veces, pues cuando ahora voy a una startup y a recibir una ronda, digo, ostras, oye, esto no se parece en nada a lo que yo había vivido, ¿no? Pero, bueno, dicho eso, creo que ahí es cuando uno se convierte en lo que en broma te comentaba, ¿no? En un hustler, ¿no? El concepto de hustler, que si buscamos en el diccionario pues sale una definición horrible, viene a ser como un tío que es espabilado, por ejemplo, tú eres un hustler, claramente, ¿no? O sea, un tío que busca la oportunidad, busca, crea las circunstancias, hace que las cosas ocurran. Esto es algo que yo creo que todos los emprendedores somos bastante hustlers, ¿no? En este sentido, ¿no? Gracias por lo de hustler. Lo tuve que estudiar un tiempo y, bueno, y lijarlo, ¿no? Porque un hustler es bueno, pero you have to, después tienes que entregar, ¿no? No está hustling, sino delivery. Deliver. Una de las empresas con las que has invertido hoy en día es de Girona y es de deportes. Cuéntanos un poco lo que puedas contarnos de la evolución, porque creo que es algo mágico. Sí. Y ¿cómo cuando pensabas que sería la hoste como es actualmente? Mira, yo, como has comentado antes, soy aficionado a los deportes de aventura. Entonces, cuando empecé mi negocio en Girona, pues, un día se me acercó un chico holandés con la idea de crear una tienda de submarinismo, de productos de submarinismo. A mí me parecía una idea brutal, ¿no? Pero, honestamente, no por el hecho de que se podía convertir en un gran negocio, sino que por el hecho de ser algo que a mí personalmente tenía altísimo interés en el mundo del submarinismo. Entonces, empezamos en un garaje poquito a poco. Al principio lo montó él, luego me ofreció ser socio de la compañía. Entonces, montamos juntos la empresa. Entonces, durante unos, es que no me acuerdo, 11 años más o menos, pues, llegamos a los 2 millones de facturación, al break-even, pero eso no crecía ni decrecía, sino que estaba ahí en flat, estuvo como 5 años en flat. Intentamos vender la compañía a un competidor, pero no salió. Y entonces, hablando con mis socios, que tenía un fondo de inversión, el amigo Victoriano Peralta, de Venture Cup, que también es otro conocido en el sector, y Adolfo, dos grandísimas personas, que también me han ayudado una barbaridad. debatiendo qué podíamos hacer, pues, sugerí fichar a un nuevo CEO con carácter emprendedor. Encontramos al CEO, estuvimos como un año para convencerlo, porque no era algo sencillo, era alguien que había trabajado conmigo anteriormente, primero como becario, luego como programador, luego como director técnico. Y bueno, pues, al final conseguimos llevar un acuerdo, y este chico, pues, llevó la compañía, pues, de los millón y medio, dos millones, a los 180, que, 190, que factura, pues, a día de hoy, ¿no? En cuestión de unos 10, 11 años, y de forma, pues, excelente, ¿no? O sea, que para mí probablemente es el mejor emprendedor que hay en España, ¿no? ¿Su nombre es? David Martín, ¿no? David, y es la empresa Trading, y, o sea, que estamos hablando de, pues, un súper éxito en e-commerce, y no tan solo ahora es de deporte, sino está súper verticalizado, y creo que esto es uno de los secretos de éxito que está teniendo. Así es, ¿no? La verticalización que haces de todos los tipos de verticales de temas de deporte. Trading para todos. Si tenéis que comprar algo, pues, vais a trading, y, ya que Didac no cobra, pues, os pido, pues, que podáis hacer los colos en Insta, por las compras en trading, y, dice, Didac, otro tema que podría coger es el fondo, en Galdana, cuéntanos un poco qué es lo que... Yo me acuerdo que hace unos años vine a verte y puse una pegatina ahí en la máquina de agua, no sé si te acuerdas. Y tanto, ahí se nota que eres un hustler, o sea, yo estaba ahí, viniste a la oficina y un par de días después veo, pues, tu pegatina en el sitio de agua. O sea, mira este. O sea, el marketing guerrilla. Ahí estamos. Cuéntanos un poco, Galdana, qué es, cómo funciona, y si alguien quiere enviaros el proyecto. Bueno, Galdana es un fondo de inversión que se dedica a invertir en otros fondos, por lo tanto, es conocido como un fondo de fondos. Vale. Y el 50% pues son fondos del Silicon Valley y es por eso que voy tanto hacia allá, cada dos, tres meses voy, o iba, cuando se podía ir. El 30% es en China y el 20% restante pues es en Europa. Y nos llegamos a invertir en fondos, pues, nombres que, los nombres habituales que hay en Estados Unidos, que son fondos que son bastante, que llevan mucho tiempo, muchos éxitos, muchos IPOs detrás, ¿no? Entonces, en Galdana pues se dedica fundamentalmente a esto, ¿no? Hace tres días que cumplimos cinco años. Felicidades. Ya llevamos tres vehículos, cerca de unos mil millones, bajo gestión, y, bueno, y estamos muy contentos de cómo está funcionando. Galdana, pues, el 70% de este fondo pues se dedica pues a la inversión en fondos, luego dedica un 30% a hacer co-inversiones junto a estos fondos, ¿no? Y luego yo, a título personal, hago inversiones como Business Angel, ¿no? Que he participado, pues, de varios de los éxitos que hay hoy en día en Barcelona, Imagínate que yo soy una startup y acabo de empezar, ¿qué es lo que te motivaría o a qué inviertes y a qué no invertirías ahora mismo? Yo creo que la clave, o sea, yo creo que hay tres aspectos fundamentales. El primero, que el emprendedor sea alguien que transmita esta ilusión, que veas que es capaz de formar un equipo, algo que no es nada fácil, que tenga capacidad de atraer gente para su equipo y gente muy buena, que lo veas capaz de levantar una ronda de financiación, que esto tampoco es algo muy evidente, que es casi una especie de arte, ¿no? O sea, el emprendedor por un lado, por otro lado, yo creo que ver cuál es el mercado al cual va, yo creo que tienes un mercado suficientemente grande, que sea un pain, pues, que sea algo, pues, que sea serio. Y, por último, su grado de ambición, ¿no? Pues, cuando ves un business plan, ves cuál es su proyección a cinco años, pues, puedes darte cuenta fácilmente de cuál es el grado de ambición. Luego, el business plan se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿no? Pero, claro, si de entrada, pues, al quinto año, pues, dice, pues, que va a facturar, pues, no sé, 200.000 euros, ¿no? Pues, claro, eso denota un grado de ambición, ¿no? Si en cinco años denota que va a facturar 200, pues, hombre, lo más probable es que no lo vaya a conseguir, pero, pero eso transmite otras cosas, ¿no? Yo creo que son estos tres aspectos, ¿no? Qué bueno, y volvemos a repetir que la importancia de las personas, o sea, yo aquí es bueno porque, sí, el producto, pero yo creo que es el team, el team, el team, y de ahí ya van saliendo inteligencia artificial, no sé qué, blockchain, ¿qué es lo que viene? Totalmente. No, si quieres, mira, te pongo un ejemplo, mira, yo cuando empecé con esto, yo aún no había empezado, estaba en el B Startup, en el programa del Saladei, allí conocí a unos, a muchísimos emprendedores, pero yo aún no me dedicaba a hacer inversiones a título personal, ¿no? Entonces, un día se me aparece por la puerta un chaval con un PowerPoint que prácticamente había salido de la universidad, llevaba un año trabajando en una Big Four, pero no tenía experiencia, me explicó su idea, pero que con toda sinceridad casi, yo creo que no entendí nada, o sea, no entendí nada, pero claramente era, era un proyecto de compartir piso, ¿no? Buscar compañeros de piso para poder alquilar habitaciones. El tipo cuando hablaba, era muy fácil ver que era un tipo, pues, bueno, es, es un tipo súper inteligente, ¿no? Que rápidamente había montado un equipito con las personas básicas y que era gente, pues, que mataba, vamos, esos que matan por él, ¿no? En el sentido figurado, ¿eh? Dices, y más o menos tenía una solución, ¿no? Pues, resuelta, ¿no? Entonces dije, ostras, el problema de buscar compañeros de piso es evidente, el mercado es inmenso, bueno, al final es una especie de mercado inmobiliario, ¿no? segmentado, una vertical, básicamente. Claro, que es inmenso, ¿no? Y este tipo es buenísimo, ¿no? O sea, claro, entonces yo me acuerdo que, claro, que yo creo que no sé, no, el tío, pues, no había acabado, que dice, oye, tú, ¿cuánto se puede invertir? Dice, solo puedes invertir hasta tanto. Y yo, vale, vale, pues, porque encima tiene una ronda hiper sobresuscrita, ¿no? Entonces, bueno, el chaval, pues, ya te imaginas quién es, ¿no? Sí, vale, pues, esto. El Carlos, Carlos Thierre de Buddy, ¿no? Es otro crack, ¿no? Pero esto es un ejemplo, ¿no? De alguien muy bueno con un, que ha creado una solución a un problema que es muy grande y que posteriormente el equipo, el mercado, la solución, pues, la conjunción de estas tres cosas, pues, es fabuloso, ¿no? Lávalas con él y él quiere comerse el mundo, ¿no? Entonces, claro, consiguiera más, consiguiera menos, vete a saber, ¿no? Pero como niño, pues, ves que está muy bien enfocado, ¿no? Sí, son de esas empresas que ponen Barcelona en el mapa, ¿no? Pues, Globo, Typeform, Signature, son empresas que nos hacen que sean de aquí. Totalmente, totalmente. Y son, hostias, dan un beneficio y aparte, pues, a mí también hablar, si nos puedes decir, aparte de esta empresa, en cuáles otras has invertido que puedas comunicarnos y cosas buenas, digas, hostia, venga, va, ¿sabes? Motívanos un poco, ostras, hay... Pues mira, yo tengo, estoy muy orgulloso de las inversiones que he hecho, de todas. Buddy es una, Cold to Wall es otra, optimizan, pues, la factura de teléfono de forma brillante con tecnología, Globo es otra, Exótica, que es, que me parece un proyecto fabuloso con un... estábamos hablando todo a título personal. Sí, a título personal, sí, sí. Tingo Kids es maravilloso, Park es maravilloso, House Fire, a ver, City Box, pues bueno, un montón. Pues ahí van unas cuantas, pues miraros, miraros cada empresa y si queréis hablar pues con Didac, pues bueno, pues lo buscáis y habláis con él via Instagram. Didac, yo creo que hay una fecha muy triste por Tui y fue cuando se ganó una Mazinger Z de TV1, ¿no? Y a mí me hace gracia porque, ¿te acuerdas la fecha o no? Hombre, el día no me acuerdo pero no hace mucho. O sea, yo me acuerdo de ese día perfectamente, ¿no? Que estaba delante de la televisión un sábado por la tarde después de comer, sentado esperando el acontecimiento de la semana. Hay que tener en cuenta que entonces toda la familia tenía una televisión, no había internet, por lo tanto, si había un cambio no te enterabas de nada. Claro, yo, seguramente habían anunciado el cambio por, no sé, en la pronto, en la pronto, en donde sea, ¿no? Pero claro, yo no tenía la pronto. Entonces, claro, yo sentado ahí y en vez de Mazinger sale el orzo wey, ¿no? De las narices, ¿no? Claro, cuando vi eso, dije, la madre con los parió, ¿dónde está Mazinger? Se me quedó una cara, el sábado siguiente, yo ahí esperando, diciendo, bueno, igual fue un error, a ver si vuelve al Mazinger, ¿no? Y me dio un chasco terrible, ¿no? Por si acaso, lo primero que hice cuando pude es comprarme toda la colección de todos los episodios, Mazinger, Gran Mazinger, Mazinger, realmente no los he visto todos, los tengo ahí puestos, esperaba que estos días de confinamiento pues me diera tiempo pues para poder verlos y de momento no ha sido así, ¿no? Qué bueno, Didac, solo para ponernos en contacto, ¿cómo sería un 9 to 5 tú y yo? Si podemos saberlo. Bueno, si quieres de esta semana que es así para todo. Sí, sí, sí. Claro, yo creo que en mi caso tengo la gran fortuna de que no tengo dos días iguales, para bien y para mal. Para bien y para mal no tengo dos días iguales, cada día que tengo es diferente. Eso es algo que para mí es maravilloso, es algo que me encanta. No es lo más deseable, en el sentido de probablemente pues la rutina nos hace libres y todas esas cosas, pero mira, yo, para mí eso no funciona, a mí me gusta hacer cosas diferentes. Pero mira, yo normalmente me suelo levantar sobre las 7 y media, lo primero que hago pues es mirar todos los correos, los whatsapps, todas las historias. El hecho de trabajar mucho con China y con Estados Unidos pues hace que cuando me levanto pues tengo mails de China, de Estados Unidos y siempre tengo cosas, ¿no? Tengo la suerte o la desgracia, depende de cómo mires, que yo casi podría trabajar 24 horas. O sea, 24 horas me puedo comunicar con alguien, para bien y para mal. Bueno, eso supongo que es más malo que bueno, ¿no? Pero bueno, si es un tema divertido pues, hombre, está muy bien. Empiezas el día así pues con dos o tres noticias de Estados Unidos, dos o tres noticias de China, luego pues por la mañana intento tener todas las reuniones o pues me suelo reunir pues con diferentes personas, ¿no? Pues en algunas ocasiones pues con directores generales barra emprendedores pues de las compañías en las que estoy ayudando o hablo pues con los responsables de los fondos de inversión en los que hemos invertido a través de Galdana que siempre aprendes un montón con esta gente. Luego cuando no hay coronavirus pues a los mediodías pues siempre aprovecho para comer con alguien, ¿no? Siempre relacionado con el trabajo o con el Barça. Luego por la tarde intento pues hacer más trabajo de oficina, ¿no? Cuando se me permite. Que intento pues tener una agenda un poco más limitada, quizás como mucho una o dos reuniones, pero intento hacer trabajo de oficina porque si no no me da el día, ¿no? Y suelo pues luego suelo cenar, también casi siempre relacionado con algo del trabajo con el Barça. Después de cenar miro Netflix y a dormir. Pues sí, esto es mi rutina, ¿no? Qué bueno. Me encanta, me han salido un par de preguntas, pero la primera que me gustaría, tema de Barça, ¿cómo influye y cuál es tu trabajo y si te coge muchas horas? Claro. Cuando me di cuenta que no podía ser jugador, creo que lo que tenía en mente era ser algún día directivo, pero para alguien en mis circunstancias yo tenía 36 años, o sea, relativamente joven, de figueras y sin tener contacto con el mundo blaugrana, pues era como una especie de imposible, ¿no? Yo desde siempre había dicho que quería ser el directivo del Barça, cuando era un pequeñazo de 10-11 años pues lo iba aspirando por ahí, pero la gente pues me tomaba un poco a cachondeo, ¿no? Porque ella es un tío con cara de asiático, en esa época que no había, con una camiseta del Barça pues era un shock, ¿no? Y encima yo tan convencido, ¿no? Pues entonces cuando tuve la oportunidad de, pues un día en una de las múltiples veces que repetía que algún día sería o quería ser en directivo del Barça, pues alguien, un inversor alemán, me dijo te voy a presentar a alguien que quiere ser candidato, ¿no? Y me presentaba a Sandro Rossell. Pues me presentó, lo conocí, me metió en su grupo de trabajo, pero como uno de las diferentes personas que estaban ahí y un buen día, pues tuvo una baja en su equipo directivo y me propuso, pues si quería formar parte del equipo de candidatura, ¿no? para las elecciones. Entonces yo dije que sí, ganamos las elecciones, conseguí avalar, que es algo que es hiper complicado también para alguien de esas circunstancias y pues así me convertí probablemente en el primer directivo del Barça que ha trabajado en un restaurante chino, ¿no? Eso era el club, ¿no? Y entonces, y claro, yo en el club lo único que, o sea, yo me encargo de la parte tecnológica digital, pues entonces tengo dos equipos, uno que se encarga por la parte de IT, ¿no? Pues con todo lo que eso supone, transformación digital, procesos, todas las herramientas informáticas para el negocio y por otra parte, pues todo lo que tiene que ver con digital que fundamentalmente es lo que tiene que ver con el negocio digital relacionado con el fan, pues todo lo que son contenidos, aplicaciones, comercio electrónico, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que mi función ahí pues es marcar cuáles son las líneas estratégicas, ayudar a los equipos en todo lo que necesitan y yo siempre estar al servicio de lo que necesite el club, ¿no? Pues esto es un poco lo que intento hacer, ¿no? Creo que debe ser una de las razones por eso FC Barcelona es uno de los número unos digitalmente. Bueno, yo creo que el Barça sería el número uno digitalmente este yo, este quien sea, ¿no? Porque una organización que tiene esta marca, pues hombre, esto es lo que debería ser, ¿no? Pero dicho eso, el trabajo hay que hacerlo, ¿no? Y lo que yo estoy, me siento muy orgulloso es, más allá de las ideas, ¿no? Que yo creo que eso es algo relativamente sencillo, es formar equipos que son extraordinarios mediante procesos de selección que han sido muy rigurosos y buscar y conseguir el mejor talento posible, ¿no? Y al final, claro, tienes una buena marca, tienes un gran talento, ¿no? Y se trabaja muy duro, ¿no? Y de forma rigurosa, pues los resultados vienen, ¿no? Yo creo que todo es una consecuencia, ¿no? Qué bueno de edad, yo creo que hemos cogido desde pequeño a mayor y a mí me gustaría hacerte cuatro preguntas clave, que son bastantes divertidas, ¿eh? La número uno es un restaurante. Ajá, el Petit Bangkok. ¿Dónde está? En Barcelona hay cuatro, el más cercano a mí puede ser el de Balme Rosselló. Muy bien, un restaurante Petit Bangkok. ¿Unas vacaciones? Cualquier sitio donde haya una playa fantástica y un buen buceo. Las mejores, dime un sitio del mejor que ha sido. Uf, es muy difícil, ¿eh? Porque he estado en tantísimos sitios, ¿no? Hombre, las últimas estuve en Zanzibar, pero me encanta México, me encantan los cenotes, es algo mágico, ¿no? Qué bonito. ¿Tu mejor gadget? ¿Esto? ¿En serio? Esto es una maravilla. Nos he regalado mi novia, o sea... Pues tu novia te quiere mucho, tío. No, mira, si voy con, es que aparte te vas a reír, voy con los de 15 pavos de Amazon, me van perfectos. Y tengo iPhone, tengo Mac, no, no, ¿sabes por qué? Y te vas a reír, me da miedo perderlos, ostras, estos me valen 15 pavos y los otros 250, y sé que mi novia nunca los perderá. Mira, te puedes comprar, hay unas... Los tengo, me lo compré, me lo compré con los adaptadores y la... Sí, sí, no, no. Oye, es una maravilla, es una maravilla eso. Ostras, muy bueno. Una extensión de Chrome. Una extensión de Chrome, ostras. Ah, bueno, sí, los adblockers, tú. Muy buena. Me toca muchas gracias. Después de Find That Lead es muy buena. Y tu mejor libro que podría recomendar a cualquier persona. Mira, el libro que se puede recomendar absolutamente a todo el mundo, de todas las edades, de todas las circunstancias, para mí es el libro de la buena suerte de Alex Rovira. Ostras, esto no me lo esperaba. es buenísimo para los niños, para los amigos, para los sobrinos. Es el mejor libro posible. Yo os recomiendo este libro. A mí, personalmente, me cambió la vida. Creo que habré regalado, no te exagero, 60, 70 libros de la buena suerte. Qué bonito. Pues, ahí tendrá que ser laído y comentado. Didac, desde todo el equipo de Find That Lead y de Scravin y de toda la audiencia, muchísimas gracias y es un placer escuchar tus palabras y ya nos volveremos a ver muy pronto. Igualmente. ¿De acuerdo? Un auténtico placer. Gracias, Didac. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós, adiós.